Bueno, básicamente fuimos de los pioneros en este tema, nos alegra mucho que haya crecido. De hecho, esta es la segunda versión, me tocó participar de la organización de la primera cuando era profesora acá en el UTEM. Y bueno, me alegra que Patrimonio Vivo haya crecido. En el fondo estamos trabajando ocho rutas distintas y realmente tenemos, bueno, guías de lujo. Y nada que decir, en el fondo vamos por más, estamos muy entusiasmados y de hecho te quiero presentar a parte del stand también. Perfecto. A ver, por favor, estamos en una entrevista, queremos conocerte. Nelson, cuenta un poco lo que ha significado para ti el tema de la funeraria, trabajar para Patrimonio, empezar a trabajar para nosotros. Ha sido un verdadero placer trabajar para Patrimonio Vivo, para mí como investigador paranormal es un orgullo poder ser partícipe de lo que es Patrimonio Vivo, junto con el maestro de lo paranormal aquí en Chile, que es César Parra. El tema de la funeraria es algo que todo el mundo le hace el quite, todo el mundo quiere no poder expresarlo, ya que es un verdadero arte de morir también. Y bueno, y ahí nosotros expresamos lo que se vive en una funeraria, valga la redundancia, en lo que es la funeraria en sí y todo lo que viene siendo con el papeleo y trámite que hay entre la vida y la muerte, digamos, desde el punto que llega una persona a la funeraria y es tratada tanatológicamente hasta el proceso ya de sepultura. ¿Qué fenómenos paranormales o qué fenómenos se ha encontrado trabajando en una funeraria? Funeraria representa todo lo que, bueno, se representa mucho lo que queda en remanente de energía en base a los mismos espíritus, digamos, que están dentro de la funeraria. Ahí hay cuatro salas velatorias que son salas que pasan cuatro o ocho personas en la semana por esas mismas capillas, por cada una y además es una de las funerarias Carrasco, hermanos Carrasco, es la funeraria más grande de Chile. ¿En términos de superficie, claro? Por supuesto. Y paranormalmente hemos generado psicofonías obteniendo respuestas muy inmediatas con algunas spirit box, que son algunas radios que nos permitan a nosotros hacer. ¿Qué dicen los fantasmas? A ver, uno nunca puede asegurar 100% lo que se esté escuchando, porque uno no puede asegurar que la entidad que nosotros estamos invocando sea realmente la que es, pero sí tenemos respuestas claras, nombres. Hay de repente personas que vienen ligadas con alguna energía o algún espíritu que venga ligado con él y se ha representado dentro de lo que es la funeraria o la psicofonía en sí. Hemos tenido también cámaras con detección de cuerpo y de esqueleto y también se han representado en las capillas velatorias, perdón, se han representado gráficamente. ¿Gráficamente? ¡Guau! Sí. Entonces, ¿esto tú lo atribuyes a que, bueno, siempre hay un remanente energético? Porque la persona no muere en una funeraria, ¿no? Por supuesto que no. Pero, ¿quién le dice a usted que, por ejemplo, yo estoy velando a mi ser querido ni Dios lo quiera y quién dice a mí si está realmente al lado nuestro en el momento en que nosotros lo estamos velando? ¿Quién me dice a mí que a lo mejor el cuerpo está ahí, cierto, sin vida, pero quién me dice a mí que a lo mejor el espíritu no está al lado de nosotros mientras lo estamos velando? Es ahí el remanente que nosotros abarcamos y lo que le damos el mayor auge al tema funeraria. Sí, bueno, muchas gracias. Seguimos conversando en todo el consejo. Sí, absolutamente. Seguimos trabajando en las otras rutas. Carlos, por favor. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos hicimos ahí. Gabo, super. Gracias. Bueno, de hecho... Hola. Te presento, bueno, a Carlos Augusto, también investigador paranormal, en esta cargo de las rutas del portal Fernández Concha y del descenso. Explícanme un poco, Carlos, a nuestro amigo en qué consiste esta ruta, ¿cuáles son sus puentes? Bueno, partiendo por el portal Fernández Concha, somos la primera y única empresa que tiene acceso dentro del portal. Es una locación bastante atractiva para el turismo, pero siempre desde una mirada exterior. Nosotros como Patrimonio Vivo tenemos acceso desde el primer piso hasta el séptimo y luego bajamos a los subterráneos coloniales que tiene el edificio, en donde podemos hacer algún contacto, alguna psicofonía, pruebas individuales también, que están dando bastante que hablar. Entonces, un recorrido bastante completo, para todos los gustos. Partimos de lo más suave y terminamos lo más potente. A ver, explícame, ¿cómo es un recorrido entonces acá en Chile? Entonces, ¿ustedes prometen actividad paranormal o esta se da de pronto? Esta se da de pronto, no podemos prometer nada, pero sí hacemos, llevamos instrumentos como tenemos acá, ideales para el contacto. Lo que sí prometemos son pruebas individuales, en donde generalmente se recorre cierto tramo de la locación a totalmente oscura y en silencio. Y eso promete también, depende de la persona, si es perceptiva, va a poder percibir algo, va a poder recorrer como la intimidad completamente en tranquilidad, en silencio. Y la otra ruta también que está, vuelve después de cuatro años, que es la ruta del descenso, un subterráneo de Santiago Centro. ¿Cómo subterráneo? Un subterráneo, el subsuelo de Santiago Centro, a paso de Plaza de Armas, un subterráneo de 1948, que tiene pasillos, tiene túneles. O sea, tú lo que estás diciendo es que Santiago, muy aparte del metro, tiene subterráneo. Tiene subterráneo. Lo mismo pasa con el portal Fernández Concha, como te decía, recorremos del primero al séptimo piso y luego bajamos a los subterráneos del edificio. ¿Quién hizo esos subterráneos? ¿Qué propósito tenían esos subterráneos? Hay varias teorías. Primero, hay una leyenda en Santiago de Chile, los supuestos túneles de los jesuitas, en donde ellos escondían sus tesoros, su riqueza. Hay otros subterráneos que datan de la época colonial, que tenían que ver con las monjas cuando ellas estaban en claustro. No podían salir al exterior. Entonces se dice, según la leyenda, que ellas se movían de un punto a otro dentro de Santiago a través de estos túneles subterráneos. Y hay otros que son conductos de agua también o para guardar mercancía. En el subterráneo del descenso, nuestra ruta paranormal, es un subterráneo en donde había calderas en el edificio antiguamente y conectaban con calles y edificios que dan al frente de la locación. Muchas gracias, muchas gracias por la participación. A ver, seguimos aquí con César Parra. Gracias, gracias. César, preséntame a alguien más o si quieres... Estimado, todavía sí nos queda oferta de tours. De hecho, tenemos también lo que es el Tour La Quintala, que está en manos de Carlos Guajardo, que te había explicado un poco en su Spanglish, en qué consiste esta experiencia que también ya lleva varios años, Carlos. ¿Cuánto? ¿Casi cinco? Con alguna interrupción, pero yo creo que más o menos casi cinco años. Sí, la Tour La Quintala es uno de los, en mi opinión, uno de los más cargados. El lugar es súper cargadísimo. Catalina de los Ríos se presenta casi todas las noches y la gente va a pelear la casa con miedo. ¿Esto qué es una casa? Explícame un poquito, ¿no? Es el edificio Estado 215, en el centro de Santiago, al lado de la inglesa Agustina. Ah, ok. ¿Qué se daba en esta casa? ¿Cuál es el...? Bueno, nosotros realizamos el Tour allá en el Estado 215, en el subterráneo. Hay un restaurante que tenemos permiso hacer el Tour. Y ellos... Pero ¿cuál es la historia? ¿Qué pasó ahí? La historia de La Quintala, bueno, una de las primeras asesinas seriales de Chile en la época de la colonial, desde el año 1604 hasta que falleció en 1662. ¿Asesina en serie? En serie. Ella dice que el primer asesinato fue el propio papá, que lo asesinó a la edad de 18 años, y ya falleciendo el papá y la hermana, ella se hizo dueña de toda su plata, toda su propiedad. Y fue una mujer con mucha plata y mucho poder. ¿Y ahí mataba a la gente y la llevaba ahí? Ahí mismo... Ahí torturaba a sus clavos. Ahí era donde torturaba y mataba a los clavos. Y el área es cargadísima, siempre hay psicofonía súper buena. Y fotos súper buenas también de orbs y manifestaciones en el área de los paranormales. Obviamente, esto que me cuentas es cuando ingresan con las personas, con personas. Ustedes llegan ahí y hacen un tour. Sí, correcto. Ahí realizamos el tour, buscamos el elegido. Siempre tienen un mensaje para alguien del grupo. Y anoche la realizamos y mucha actividad y la gente se fueron fascinando. 100% recomendado. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué quieres saber? No, del stand. Aquí tenemos un stand representativo de todo lo que son las máquinas que nosotros utilizamos para la investigación paranormal. El cual, aquí usted se puede percatar que tienen melmeter, que son aparatos por lo más general gringos, ¿cierto? Aparatos que son profesionalmente diseñados para la investigación paranormal. Aquí tenemos lo que son las Spirit Box, que son las típicas radios normales común y corriente, pero están modificadas para hacer un escaneo en baja frecuencia. Ese escaneo lo genera desde AM o FM, desde la primera radio del dial hasta la final. Y en ese medio de escaneo aparecen las voces y uno puede participar o generar una psicofonía en directo. Eso es lo que acabas de tomar. Esta es una grabadora de voz normal, común y corriente, que es para hacer una psicofonía más convencional. Acá tenemos, perdón, acá tenemos un ghost meter. El ghost meter nos permite a nosotros poder generar una especie de diálogo con el espíritu y también nos permite tener una interacción directamente con él en el momento. Genera un contacto y hacemos que la aguja se mueva de una manera negativa en dos veces, una vez la aguja para positivo. Acá tenemos un medidor de campo electromagnético que es uno muy famoso. Este es el K2, acá tenemos dos. Estos me permiten a mí también generar diálogos, captura desde 1.5 a 20 miligauss, que es la medición con la que nosotros le damos al campo electromagnético y además podemos tener diálogo a través de ella. Cuéntame sobre, me interesa esto también, ¿qué estamos viendo ahí en verdad? Esta es una cámara que nosotros, por lo general, se utiliza en una consola X y hay dos versiones. Esta es la última versión con un software dedicado. Nosotros podemos hacer un escaneo de todo el lugar con una malla infrarroja que obviamente nosotros no la podemos ver, pero estamos siendo constantemente escaneados y esta malla a nosotros nos abarca, como yo estoy abriendo ahí en el video, estoy abriendo mis brazos, nos muestra un gráfico, ya sea esquelético y además mi cuerpo en un color. Va a variar el color, la lejanía o la cercanía que yo tenga dentro del lugar y si hay algún espíritu que esté aquí con nosotros, en un lugar ambiente controlado, obviamente aquí es muy imposible con todas las personas que hay, se materializaría solamente el esqueleto y nos daría la posibilidad de poder presenciarlo en vivo a este espíritu. Estos aparatos pequeños son sensores de acercamiento, no están activados en estos momentos, están apagados, pero si yo los guardo en un pasillo, pongo los seis dispersos, si llegan a activarse, se enciende el LED azul y me indica inmediatamente que hay presencia. Por lo general se dejan muy cerca, en un pasillo se dejan muy cerca todos para generar y ver si es que la entidad está generando pasos. Y cuéntame, ¿con esta malla han logrado capturar algún? Sí, en funeraria, como te comentaba, en funeraria ocupamos nosotros, sí, porque este es el lado nuestro, esta cámara. Y se ve de pronto así como una persona, como que aparece algo. Como que aparece una entidad en el medio y no podemos nosotros dar una respuesta en el momento porque claro, es algo que está apareciendo en el acto. Acá tenemos también lo que es Rempod, famosa Rempod, de la familia Melmeter, que son estos aparatos que están acá. Esto, esta antena genera un campo electromagnético alrededor de cinco pulgadas, el cual, si yo ingreso dentro de ese campo electromagnético, esta máquina ilumina los LED que tiene en el medio, los cinco LED, provocando una alarma de sonido y nos permite a nosotros saber si es que ya está ahí directamente con nosotros. Vaya. Y bueno, cuéntame entonces, ¿a qué conclusiones podrías llegar después de haber utilizado tantos instrumentos, haber estado en la funeraria? Nosotros podemos... Obviamente este fenómeno es... ¿Podrías venir acá? Sí. Obviamente el fenómeno es real. Ya, para empezar. Sí, sí, 100% real. ¿Qué conclusiones podrías... Nosotros lo que hemos aprendido, primero que nada, es poder descartar lo científico con lo que todo el mundo dice, porque todos se basan más que nada en la mística. Todos se creen... Por ejemplo, hay muchas personas que dicen ser medium y cosas y nos dan muchas teorías en base a algo y nosotros somos 100% escépticos. Nosotros no creemos en lo que nos diga una persona. Nosotros simplemente... O sea, nosotros vamos a investigar una casa, nosotros tenemos que estar 100% seguros que a través de nuestras máquinas podemos tener alguna fluctuación y toda esa evidencia que nosotros podamos rescatar, lo generamos después en un informe, pero tenemos que descartar muchas cosas primero, antes de. Querido amigo, y una última pregunta. Aquí vemos, por ejemplo, en esta otra pantalla, que hay muchos eventos que ustedes... Hay distintos tours, hasta el momento hay 8 tours. ¿Qué significa? Que ese tour... Laf Sanatorio, ese lo hace César Parra directamente, es en la madrugada, el día sábado. Ese portal lo hace Carlos Augusto en un portal Fernández Concha, en pleno centro de Santiago. Misterios del Cementerio lo hace César Parra, que es un tour directamente en lo que es el Cementerio General. ¿Histórico o histórico paranormal? Histórico paranormal, siempre es histórico paranormal. Algunas locaciones no tienen la posibilidad de hacer tantas cosas paranormales, pero es más que nada para patrimonial, como dice ahí el anuncio. La jornada de ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Funeraria tenemos 100% la posibilidad de hacer un tour guiado en lo paranormal, investigativo. El descenso son unas pequeñas túneles que hay, bueno, no son pequeños, son unos gigantes túneles que hay en el centro de Santiago también, y túneles que eran utilizados para cosas no muy buenas. ¿La Quintrala? Como todo el mundo sabe, el chileno sabe de lo que pasa con la Quintrala también, en el lugar emblemático donde ella hacía torturas con sus... Ah, la mujer esta que me pone sus hombros. ¿Y la ruta de la peste? La ruta de la peste junta lo que es hospital, antiguo hospital San José, con Cementerio General. Cementerio General, ahí hacen lo que es la ruta que cuando... Antiguamente había una peste de cólera. Entonces, y de tuberculosis. Entonces, la gente fallecía en el Hospital San José y está colindante al Cementerio General, perdón. Por ende, los fallecidos pasaban por un portón directamente a lo que es el cementerio, a su suportación, por el tema sanitario antiguo, que no había muchas... No habían grandes facilidades para poder mantener a los difuntos por el tema contagioso. Por ende, eran trasladados de inmediatamente de un punto a otro. Esa ruta es súper interesante. De hecho, es muy paranormal, han ocurrido muchas cosas. Ah, o sea, continúan las... Sí, es que nosotros nos vamos directamente a buscar fantasmas. Nosotros nos prometemos que íbamos a ver pasar un fantasma por delante de nosotros en un tour. Pero no es lamentable, sino que, gracias a Dios, se nos presentan a nosotros oportunidades. La gente tiene oportunidad de poder hacer un video, en algunos casos, que se le da la pauta. También sacar fotografías y han aparecido muchas cosas. Nosotros, además, con el apoyo de nuestras máquinas, podemos dar fe de que la gente está presenciando al Borgario. ¡Qué interesante! Bueno, te agradezco mucho por este paseo por Patrimonio Vivo. ¿Cómo los encuentran? ¿Alguna pequeña invitación de repente? Patrimonio Vivo tiene este calendario, y yo lo voy a leer directamente. Son distintos tours. Cada tour tiene distintos correos. Ruta de la Peste, Crímenes y Leyendas, Misterios del Cementerio y Ruta de la Tuberculosis se tiene que reservar a reservas.patrimoniovivo.cl Para el Ghost Tour Lab Sanatorio, ese es el Ghost Tour Chile, arroba gmail.com Para la Quintrala, tourlaquintrala, arroba gmail.com Ghost Tour Funeraria, que es el que a mí me caracteriza, es tourfuneraria, arroba gmail.com Ghost Tour El Descenso, toureldescenso, arroba gmail.com Y Ghost Tour Portal, Portal Fernández Concha, tourelportal, arroba gmail.com Y Patrimonio Vivo, www.patrimoniodivo.cl Ahí se pueden enterar de todos los detalles, bueno, y quedan muchos detalles que no se los puedo explicar, pero tienen que ir a vivir directamente el tour.